Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Álvaro, y gracias por su presencia en esta comisión. En su comparecencia del 29 de agosto de 2008, en sede parlamentaria, usted afirmó que la compañía Hispanel no estaba bien económicamente y que había mantenido reuniones con la compañía para estar al tanto de este tema. Mi pregunta es, ¿se hizo algo, aparte de reunirse la Dirección General de Aviación Civil con Hispanel para tratar ese tema? ¿Se hizo algo para asegurarse de que la compañía cumplía o no con la seguridad operacional? Sí. Esto es una larga historia, que si ustedes han seguido, en un momento determinado, Marzán quería vender Hispanel, Iberia quiso comprar Hispanel, hubo quien se opuso a que Iberia comprara Hispanel, entonces trataron que comprara un grupo de inversión catalán, bueno, tuvo mucha ida y venida la situación, podríamos decir, del accionariado y de la financiación de Hispanel. Mientras tanto, la SAS, que era una compañía muy importante, que el 100% de su accionariado era Hispanel, pues iba inyectando dinero año tras año para mantener su solvencia y para garantizar que su situación financiera no afectaba a su situación de seguridad. La Dirección General de Aviación Civil hizo un seguimiento, y como ustedes han citado al Director General de Aviación Civil, seguro que le dará todo tipo de información, hizo un seguimiento continuo de la situación financiera y de los compromisos de la SAS para dar recursos a Hispanel. Y lo que sí les puedo decir, en lo que yo creo y lo que me han dicho, es que en ningún momento la situación financiera afectó a la seguridad operacional, a la seguridad de Hispanel. Supongo que este seguimiento de seguridad operacional fue en base a inspecciones, que constarán esas inspecciones, y se revisaron esas inspecciones después del siniestro. Bueno, me imagino que lo habrán revisado los de la Comisión. También en sede parlamentaria, dijo usted, ese día, el 29 de agosto del 2008, que a Hispanel se le renovó el certificado de operador aéreo, el AUCE, que a pesar de los problemas económicos y otro que arrastraba, usted lo acaba de decir, con la escandinava SAS, por qué se le renovó el 15 de julio este certificado de operador de aéreo, y si se le inspeccionó previamente o simplemente se lo renovaron. Fue algo mecánico, como ya hemos visto en otras ocasiones. Eso lo tendría que decir el director de la Aviación Civil, pero la renovación corresponde a los periodos y los plazos que tienen los propios certificados. Lo que hicieron para renovar, se lo tendrá que decir el responsable, porque yo no lo sé, me imagino, que cuando renuevan un certificado hacen todo tipo de comprobaciones, pero se lo tendrán que decir ellos, no yo. Es que se lo pregunto, porque en el informe de la CIA, una de las cosas que dice que se hace referencia es que el programa de análisis de datos para esta flota de MD-80 no estaba en pleno funcionamiento en el momento del accidente. Y este programa de análisis de datos es un requisito fundamental de obligado cumplimiento para poder obtener el certificado de operador aéreo. Entonces, como usted también dijo en esa comparecencia, en la Comisión de Fomento en su momento, si se le hicieron a Hispanner cientos de inspecciones entre enero del 2008 y agosto del 2008, como usted acaba de decir, para poder asegurar y validar y comprobar la seguridad operacional de la empresa, cómo es posible que la Dirección General de Aviación Civil le concediera y le renovara este certificado de operador a la empresa, a la flota MD, si no tenía este requisito fundamental para obtener dicho certificado. Mire, yo le voy a decir las inspecciones que se le hicieron a Hispanner en el 2008. Dentro de España, seguimiento de aeronavegabilidad 87, certificado de operador aéreo 67, programa SANA, que es dentro de España, el SAFA es fuera, 36, fatiga de tripulaciones, 32, planificación y seguimiento del vuelo, 32, operaciones durante el vuelo, 50, centros de mantenimiento, 4, mantenimiento de aeronavegabilidad... Doña, bueno, señor Álvarez, perdone. No me puede decir, doña Magdalena, no pasa nada. No, pero puede dar, si esos datos no vendrían muy bien si se lo, o sea, si se lo facilita a la mesa y que la mesa nos lo haga, pero de todos esos datos que usted acaba de dar, hay uno, que es 67 inspecciones para como operador aéreo. Y le digo, el requisito fundamental para obtener ese certificado de operador aéreo era el tener al día el sistema de análisis de datos y, según la CIAC, no estaba al día. O sea, esta flota no tenía ese sistema. Por lo menos en el momento que usted hizo la comparecencia, fue usted, o en algún momento su equipo le puso al tanto de la negligencia que estaba cometiendo la Dirección General de Aviación Civil. Bueno, yo no admito que haya cometido una negligencia, pero de todas, no le admito porque no lo sé. No, pero yo se lo estoy diciendo, según el informe de la CIAC, es decir, si hay una autoridad competente para dar este certificado que se da en base a un requisito indispensable y la empresa no cumplía ese requisito indispensable, hay negligencia por parte de la autoridad. Sí, me va a perdonar. Mi pregunta es si su equipo a usted la puso al día de esta negligencia. Entonces le voy a contestar, primero, no, pero no le admito, perdone, que sea una negligencia. Es que no es cuestión de que me admita o no me admita porque no es una opinión. Yo le contesto a una pregunta. Es una constatación en un informe de la CIAC. Yo le contesto a una pregunta. ¿Usted era consciente o conocedora de este hecho? Yo le digo no. No, pero si usted me pregunta, ¿era consciente de una negligencia? Además de decirle menos, le digo yo, es usted la que la está clasificando o calificando como negligencia. Estoy segura que la CIAC no dice que fue una negligencia, pero si lo dice, lo que diga la CIAC, para mí, va a misa. Ahora, yo creo que no dice, pero no me sé, habría que ver todo el informe, que por cierto lo tengo aquí, pero lo tengo que buscar. Es que esa es una de las cosas graves también del informe, de si el informe plantea este hecho. Sin embargo, soslaya, soslaya completamente, digamos, la responsabilidad de la Dirección General de Aviación Civil. Sí, porque habrá pensado la CIAC que no es una negligencia. O sea, que no es una negligencia, que una autoridad conceda un certificado en base a un requisito que no se cumple. No lo sé. Perdone, es que lo digo con todo lo respeto. Está perdonada, a mí no me está haciendo nada. Como yo no tengo aquí el texto y lo leo en el contexto, lo único que yo le he matizado a usted es que yo primero dudo que digan que es una negligencia y no salgan las conclusiones. La CIAC deja unas conclusiones muy claras y, por lo tanto, no creo que ese dato que usted está dando… Bueno, la CIAC ya da un… digamos que expone una serie de motivos, pero luego no concluye. Bueno, y da unas recomendaciones. Sí, pero precisamente en una de estas que es tan importante. Bueno, ¿quiere usted que le diga todas las inspecciones que se le hicieron a Espanel? No, no, porque no… o sea, lo que estamos viendo es que del número de inspecciones, aparte que también se puede ver en el informe y se puede en su comparecencia, no hace falta, porque también me lo he leído. Lo que yo le estoy preguntando es que precisamente tantas inspecciones y se le pasó la más importante que fue la del avión que tuvo el desastre. Bueno, si quiere le digo las inspecciones que se hicieron en el avión. Es que eso corrobora que se estuvieron matando moscas a cañonazos, que no acertaron con el avión que tuvo el problema. Bueno, vuelvo a decirle, yo respeto muchísimo a todos los profesionales que además no son ni políticos ni están a un nivel de dirección, las personas que hacen las inspecciones y las personas que trabajan en SENASA y en la Dirección General de Aviación Civil. Y entonces, yo, desde mi punto de vista, no ha sido un fallo de la inspección. Yo le puedo decir, bueno, es un criterio y yo le estoy contestando. Si hace una inspección y no canta estos fallos, pues entonces será un fallo de inspección. Bueno, se hicieron dos inspecciones a ese avión. La primera de ellas el 11 de julio de 2008 y la segunda el 17 de julio dentro del programa SANASA. No, perdone, disculpe, pero en la página 18 de la CIA, que es otra pregunta que tenía aquí preparada, en la página 18 del informe final de la CIA, dice claramente no fue posible llevar a cabo la inspección antes de que finalizara la validez del certificado, estando prevista su realización para el 22 de agosto del 2008. Es decir, que antes de esta certificación no se le hicieron inspecciones al avión. No, sí se le hicieron. Mire, perdone, perdone, vamos a tratar de entendernos. Vale. Inspecciones hay de muchos tipos. Y entonces yo le he dicho que se le hicieron dos inspecciones SANAS. Antes le he dicho hay inspecciones SANAS e inspecciones SAFA. Las SAFA son las que se hacen a aeronaves extranjeras y las SANAS son las que se le hacen a aeronaves españolas. Pero, aparte de la SANAS, hay, por eso le he tratado de decir en el panel, seguimiento de aeronavegabilidad, certificado operador aéreo, fatiga de tripulaciones, planificación y seguimiento del vuelo, operaciones durante el vuelo. Entonces, seguramente la comisión se está refiriendo a un tipo de inspección. Yo le estoy dando el dato de las inspecciones SANAS del avión siniestrado. Le estaba dando los datos que ha habido hasta 352 inspecciones a esa compañía. Pero, de todas maneras, si la comisión dice que estaba mal, estaría mal. Si la comisión dice que no estaba mal, desde mi punto de vista es porque no estaba mal. Y a la comisión me remito. Si usted me pregunta si a esos aviones o a esa compañía se le hacían inspecciones, yo le digo sí. Si usted duda de que estuvieran bien hechas, yo lo único que le digo es que, sin haberme leído en profundidad lo que usted está citando, pues no me atrevo a hacer esa calificación. Bueno, yo me remito, ya le digo, a lo que está en los informes y a lo que deja de concluir. Pero, desde luego, están los informes de su comparecencia. Se le hicieron muchas inspecciones a la compañía para asegurar que cumplía con todos los requisitos como operador. Vemos que hay un requisito fundamental de obligado cumplimiento que no cumplía y aún así se le renovó como operadora a la compañía. Se le hicieron muchas inspecciones a la flota. Este avión escapó de las inspecciones, no se le hicieron. Y la que se le hizo, desde luego, fue de manera automática porque se le renovó el certificado de aeronavegabilidad sin haberle hecho una inspección, digamos, al avión y se le renovó automáticamente por un mes. Estoy segura, señoría, que el director general de aviación civil, que va a venir, entiendo que en septiembre, que no pudo venir porque se suspendió la sesión el 4 de este mes, le podrá dar explicaciones mucho más solventes que yo porque yo no puedo llegar a ese nivel de detalle. En otro orden, cambiando de tema, ¿dió usted la orden a su jefe de prensa, Antonio Fernández Serrano, de filtrar la cinta del aeropuerto del momento en que el avión se estrellaba? No, pero es que, además, el señor Fernández no filtró ninguna cinta entre la torre. Eso también vi que con el señor Marín hubo una especie de confusión. Usted se está refiriendo a la conversación telefónica que mantiene la torre y el 112, ¿verdad? No sé, a la que filtró. El director de comunicación de Fomento declara apoyo. ¿Quién puso eso ahí? Es una noticia. Es una noticia. Tengo aquí una noticia donde Fomento admite, por fin, haber filtrado información sobre el accidente de Hispanez y donde el señor Serrano admite que fue él quien filtró la... Fernández, Fernández, el señor Fernández. Perdón, el señor Fernández admite que fue él quien la filtró. Yo voy a intentar aclararlo, ¿vale? Mire, hay una serie de conversaciones entre la torre. Perdón, voy primero a decirle. ¿Usted dio orden al señor Fernández de que filtrara? No. Y ahora le voy a explicar todo lo que pasó en aquel momento. Hay una conversación, al principio, entre la torre y el 112. Hay dos partes, ¿vale? La torre, que es AENA, y el 112, que es la Comunidad de Madrid. Hay una conversación. Y se filtra, y voy a decir, hasta el periódico, al mundo. Y sale recortada la conversación, manipulada la conversación. Y eso le da un revuelo porque al recortar parece que hay dos horas en las que los servicios de AENA no hacen nada, cuando hacen miles de cosas. Y como eso era un problema, el señor Fernández, después de que ya estaba filtrada esa conversación, aclaró que faltaba ese trozo. Ese trozo que pudo estar en conocimiento de todos ustedes, porque no fue una filtración. El que califica de filtración, no sé qué periódico es, pero es un periódico. Y dice AENA esto. El director de prensa, el señor Fernández, reconoce que Fomento filtró, que él filtró lo que… Vale. Primero no le dimos ninguna orden. Y ahora le voy a decir una cosa con un poquito de malicia. Mire, lo que sale publicado o filtrado en el mundo va en contra de AENA. Difícilmente lo filtró AENA, ni nadie que estuviera de esa parte. Porque, claro, sería absurdo quitar la parte más importante en donde se pone de manifiesto que a los tres minutos ya estaban los bomberos, como le dijo el señor Marín. Y, además, eso lo pueden ustedes ver hasta en mi comparecencia de hace mucho tiempo. No lo filtró. Dio la información completando la filtración manipulada. Y ahora ya, el que quiera busca culpables. Yo, en aquel momento, estaba preocupada de las víctimas del problema y no me preocupé de todas esas cosas. Pero sí es verdad que me parece lamentable que se pusiera en cuestión los servicios del aeropuerto por un tema político. Pusieron en cuestión el trabajo de la gente de allí que se dejó la vida para que las cosas salieran bien y simplemente por, de alguna manera, poner la balanza a que unos funcionan bien y los otros funcionan mal. Nuestra preocupación no va por lo que se filtrara, qué era lo que se filtraba y qué decía, sino por las filtraciones sí. Por eso le estoy diciendo quién lo pudo filtrar. Porque, según la señora Librero, cuando estuvo aquí en su comparecencia el 5 de julio, nos dijo que ella era la responsable de la custodia de todas las grabaciones. Sí. Y en su declaración dice, me refiero a la información radar de vuelo, a las transcripciones de todas las comunicaciones radio de las torres operativas en el momento del accidente, a los discos de las grabaciones, a la información de viento, al diario de novedades, al manual operativo y a la documentación de la AIP. Es decir, a todas las grabaciones. Entonces, si la señora Librero era la responsable como directora de navegación aérea de AENA, que era en su momento, ¿quién le dio a ella la orden para que ella entregara la que todavía hoy está colgada en la página del país? ¿O fue ella de mutu propio? Porque ella era la custodia, la que custodiaba. Es que entonces no me he explicado bien. Yo custodio lo que yo tengo, pero no lo que tiene usted. Esa cinta la tenía la Comunidad de Madrid y AENA. Y le estoy diciendo, AENA no lo filtró. La señora Librero custodió bien lo que tenía que custodiar. O sea, la filtró el 1-1-2. Yo no lo sé. Pues sí, eran dos partes las que la tenía. Usted dice que usted lo que quiere saber... Y una no fue, tuvo que ser la otra. Esa es su conclusión. Yo no estoy diciendo nada. Yo le estoy diciendo que usted no le puede pedir... Pero eso es como si usted dijera, 1-1 que yo digo 2. Dice, no se lo dice usted, ¿no? Claro que lo dice usted, también pueden ser 11. No, porque... Pero vamos, 1 más 1 es 2. Vamos a ver, si hay dos partes que tienen esas grabaciones y una no fue, porque dice usted que no fue, porque no fue AENA, tuvo que ser el 1-1-2. Yo le digo, usted le está pidiendo explicaciones a la señora Librero de algo que no solo tenía ella. Sino que tenía otra institución. No el 1-1-2, le he dicho la Comunidad de Madrid. ¿Quién la tenía en la Comunidad de Madrid? Yo no lo sé. Y la señora Librero no es responsable. Lo que se filtró, y le vuelvo a decir, porque es que no me he debido explicar. Se filtró una conversación entre dos personas. Una pertenece a una institución y otra pertenece a otra. Lo que se filtra perjudica a esta institución, a AENA. Y a usted no le cabe duda de que lo ha filtrado a AENA, en vez de plantearse a lo mejor... No, yo lo estoy preguntando. Bueno, no, yo no le puedo contestar a lo que no sé. Yo le digo, AENA no la filtró. Y además, lo que se filtró perjudicaba a AENA. Muy tontos tienen que ser, y me van a permitir ese término coloquial, para filtrar algo manipulado en contra de ellos mismos. Bueno, yo digo, es que eso no lo he visto en mi vida. Entonces, había otra gran institución que tenía los mismos datos, de lo que la señora Librero no era responsable. Ella puede ser responsable de lo que tiene ella, pero no de lo que tienen los demás. Y además, mire, lo tenía la policía judicial, lo tenía, o sea, las cintas, lo tenía mucha más gente que la señora Librero. Que se lo pudo dar la señora Librero a la policía judicial, pero porque tenía obligación de hacerlo. Eso entra dentro de su deber de mantener el sigilo. Entonces, lo que les quiero decir, yo vi la comparecencia, y la vi a usted preguntarle eso, y a la señora Librero contestarle, y claro, de alguna manera, digo, vamos a ver. La señora Librero, pues, quiso ser más discreta, seguramente, o no quiso decir lo que estaba pensando, o yo qué sé. Pero yo les digo, AENA tenía una información que custodió, y que custodió y la dio a una serie de instituciones. Y además, en la Comunidad de Madrid tenía esa misma información. La que sale perjudica a AENA. Y ahora ya usted puede hacer la regla de tres, o no, yo no la hago. Yo no acuso a nadie, igual que no me gusta que acusen a AENA de algo, que además, yo sé que no fue así, ni a mi jefe de prensa, que lo único que hizo fue aclarar esa información, porque estaban manipuladas, porque habían cortado un trozo de la cinta. Usted me pregunta, ¿y quién lo cortó? Y yo qué sé, pues, el que lo filtró, yo qué sé. Pero estaba, había un trozo de cinta, que por eso dijeron que tardaron un cuarto de hora lo que cortaron. Bueno, otra pregunta. A usted le dimitió el vocal de la CIA, el señor Valentín Villarroel, por estar en desacuerdo con el borrador del informe oficial, que igualmente se dio a conocer, incluso antes de que el pleno de la CIA lo viera o lo validara. ¿Se reconoce usted responsable de la asesión política de esta filtración? Mire, de la CIA no me considero responsable de nada, porque es un órgano independiente, y todo lo que pasará en el seno de la CIA IAC se lo tiene que responder el responsable en aquel momento de la CIA IAC. Ni idea ni de lo que pasó, ni me considero responsable de nada, excepto de dotarle de fondos en un momento determinado, que ustedes…, o sea, de proponer una dotación de fondos que va al Ministerio de Hacienda y de que aquí viene al Parlamento para que ustedes aprueben la dotación que tiene. Vale. Otra pregunta. En la comparecencia de la señora Maestre, a una pregunta de…, creo que fue de la diputada Orama, donde le preguntaba por la ubicación de AESA, de la central de AESA, de la sede de AESA, ella dijo que, bueno, que había sido un edificio de Mafre, de la empresa Mafre, en un precio muy competitivo que le habían hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿quién tomó la decisión política para que la sede de AESA se ubicara en un edificio de Mafre, cuando era Mafre la aseguradora de la compañía Hispaner? Pues, desde luego, yo no. ¿Se tomaría dentro de AESA? Claro. Vale. Perdón, es que yo había pedido que mi comparecencia fuera con un formato distinto, pero no me lo han aceptado, para poderles contestar a ustedes. A mí la verdad es que no me da tiempo de estar hablando y estar leyendo la documentación que la persona que me acompaña me pasa. Siento que no se haya aceptado ese planteamiento y le comenté al letrao que yo lo hacía para darles todavía más información, para que me dieran tiempo, porque, mire, me ha pasado todo esto, no soy capaz de leerlo y hablar, y ahora me acaban de pasar otras notas que intento medio leerla. El informe de la CIA que usted me estaba hablando dice «La aeronave disponía de un certificado de aeronavegabilidad número 4.516, emitido el 4 de febrero de 2005, cuya validez expiraba el 22 de julio de 2008. La solicitud de renovación del certificado fue presentada con poca antelación a su fecha de vencimiento. Como de acuerdo con los procedimientos de la Dirección General de Aviación Civil, ese año correspondía hacer una renovación completa del certificado documental física y en vuelo, no fue posible llevar a cabo la inspección antes de que finalizara la validez del certificado, estando prevista su realización para el día 22 de agosto, motivo por el cual el certificado fue prorrogado hasta el día de la fecha, aplicando la instrucción circular 11-198 de la Dirección General de Aviación Civil». Esta es la explicación que me da a lo que usted… Perdone. Porque se lo tenía que haber contestado a lo mejor antes. Ya, ya, pero es que eso fue lo que le enseñé antes. Bueno, pero… Que usted decía que se habían hecho, digamos, inspecciones al avión y que aquí mismo dice que no se habían hecho. Bueno, yo le digo lo que me dijeron y lo comenté y después lo que me han vuelto a pasar. No le trato de mentir, sino le digo… No, no, si no tengo aquí. Es más, podía decirle… Claro, usted lo tiene porque lo ha leído todo y yo, pues no. Le trato de dar a lo mejor lo que tengo que hacer en vez de darle tanta información, decir no sé, no sé, no sé, pero eso creo que no sería de su agrado. Así que sé lo que le he dicho y sé lo que le estoy diciendo ahora. Sé que le estoy diciendo que lo que le he dicho no era tal cual y se lo estoy reconociendo. Más no puedo hacer. Vale, no tengo más preguntas, señor presidente.